El Tribunal Supremo Electoral se pronunció finalmente sobre la megafiesta del Partido Oficial del Domingo en la Plaza de la Constitución que generó una ola de críticas de diversos sectores. La respuesta a lo que muchos consideran un desafío fue contundente, suspender al Partido Patriota por seis meses y cancelar a Roxana Valdetti como su secretaria general. El miércoles Sinibaldi le aseguró a Publi News que la actividad del fin de semana donde fue proclamado precandidato presidencial no incluía en su agenda nada que la ley electoral y de partidos políticos prohibiera e incluso se aventuró y dijo que no hay una definición clara sobre qué es campaña anticipada. Horas después de las declaraciones del político, la máxima autoridad electoral convocó a una conferencia de prensa donde dio lectura punto a punto de cómo el patriota transgredió varias prohibiciones por estar fuera del periodo establecido para realizar campaña electoral, lo que los llevó a tomar la decisión de suspender al partido de toda actividad política. En su decisión, el Tribunal Supremo también le ordena al registro de ciudadanos de esa institución a cancelar la inscripción de Roxana Valdetti como máxima autoridad de la agrupación debido a que su cargo como vicepresidente no es compatible con la dirigencia de un partido político. Sobre ese tema, el vocero del TSE, Julio Ochoa, aseguró que la ley establece que cualquier persona que ocupe un puesto público tiene vedado favorecer a agrupación política alguna. El Tribunal Supremo Electoral dejó una puerta abierta al Partido Naranja con el argumento de que se les puede habilitar solo si los funcionarios públicos se abstienen de participar en actos catalogados de campaña anticipada. Esta es la segunda suspensión al partido de gobierno en menos de cuatro meses.